Auspicia en este programa. Grupo Odin, constructora de naves industriales y grandes superficies. Sin sano, si tomás no manejes, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Edman, distribuidor nacional de autopartes, www.edman.com.ar Stopcar, empresa líder en seguridad integral. Concorplast, todo en plástico para tu baño y tu cocina. www.concorplast.com.ar Presenta Arba, ley penal tributaria. Pagar es la única opción. Montanari Sidra La Farruca Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. La Farruca C'mon Bueno, ahora sí, lo he dicho en la apertura El primer bloque con el Super TC2000 Y un evento que se ve de manera distinta A mí particularmente me gustó Te lo quiero comunicar, te lo quiero comunicar algo que está del otro lado Por lo menos mi opinión Me pareció algo distinto, algo que vale la pena Organizar por parte de la categoría Algo que vale la pena llevar a cabo Y algo que seguramente valdrá la pena modificar Porque hay varias cosas que hay que tener en cuenta Para que esto se dé de la mejor manera Pero por ser una primera vez Por ser algo distinto Desde mi lugar apoyo y me ha gustado la idea ¿No se copina el resto de la mesa? ¿No se copina Sorrero? ¿Cómo le va, Diego? Buenas noches Bien, buenas noches Yo creo que precisamente por ser la primera vez No tenía que haber tenido puntos Tenía que haber sido una carrera exhibición Fuera de campeonato Y lo ideal me parece Visto después del resultado Que fue atractivo por la definición Y porque se va poniendo como lindo A medida que va transcurriendo Sería ideal abrir la temporada con eso En marzo Con pocos puntos A lo mejor para que tenga alguna incidencia en el campeonato Pero mínima No sé, 10 puntos Con un premio en dinero muy grande Muy grande Y hasta quizás hacer Las últimas dos llaves Al doble de vueltas Que no sea de un minuto Que sea de dos minutos y medio Por ejemplo Para mí esto fue una competencia automovilística Pero no una carrera de autos Sí, yo creo que también por ejemplo En algún momento se dejaba deslizar Que los que no están acostumbrados a estar adelante Tenían la posibilidad de estarlo Quedó demostrado que En la primera llave Nomás después Llegaron a definir los mismos Sí, podría haber pasado Y el premio económico Va a ser justamente para eso también ¿Qué conclusión te dejó Udi de la carrera? ¿Cómo te va? Buenas noches Buenas noches Creo que el Super TC2000 Está en condiciones de alargar de parado Después de todo lo que se vio El sábado en el circuito Por decirlo así De La Plata Llegó el momento Para que en Mendoza Arranque el Super TC2000 A volver a alargar de parado Se acabaron las especulaciones ¿En Mendoza? En Mendoza directamente Se define campeonato en las últimas ofensas Pero es un condimento Se cambia el estilo de alargada Es un condimento más que necesita la categoría ¿Y era una cancha de fútbol? ¿Y cambiaste todas las condiciones? Bueno De la carrera de parado Es una maravilla De principio de año se sabía esto No importa Los equipos sabían de principio de año Y en general Se puede definir el campeonato Y acá no se había definido Sí, se ponía definido Pero ya lo sabían, Diego De principio de año No digo que no Pero vos decís cambiar las condiciones De la larga No lo saben de principio de año Pero así es lo mismo Peón dijo, disculpame Cuando estuvo en el IBI en de largaron Dijo, de acá a fin de año Vamos a intentar hacer una carrera Largando de parado Esta, de la plata Bueno, ¿y por qué no Mendoza? A mí me parece Puedo hacer Excelente idea ¿Qué opinas, Pernia? ¿Vos? Ganador de la noche distinta Pero al fin y al cabo ganaste Leo, ¿cómo te va? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Y opino que muy bien No se están llevando Entre todos No, opino que Muy parecido al que hablaba Diego Creo que hay cosas para mejorar Obviamente Pero que fue un muy buen evento Coincido también que para mí No es una carrera de autos Pero sí que suma para el automovilismo Podemos mejorar muchas cosas Para mejorarlas primero hay que hacerlas Ver qué funcionó mal Y bueno, aprender de eso Y hacerlo mejor para el año que viene Yo lo vi muy cerca del público Y a mí particularmente Me pasó que me meticé mucho Con el show, con el espectáculo Y sobre el final Se sentía ahí mucho Esa adrenalina Esa ambiente A show que había precisamente Y creo que también lo viste vos, Jara Pino Buenas noches Y creo que se vivió eso, ¿no? Buenas noches para todos Gracias por la invitación Me felicito a Leo Que ya me cansó de visitarlo Lo viste en todos lados Y es más de la noche Y creo que fue un lindo show Que sumó para lo que es el automovilismo Fue otro tipo de público Fue algo diferente Seguramente creo que No hubiese sido Bueno, o a mí no me gustó Que se saque una carrera Por correr en el estadio Porque está bueno que sea un extra Al calendario Y bueno, la idea del Tanito Que ya la voy a decir Que lo dije en todos lados Es la que más me gusta Pero si no fuera así Me gustaría que sea una fecha 13 Por premio A mí la verdad que los puntos No me convencen Porque si vos perdés un campeonato Por 4 o 5 puntos Que perdiste en un estadio de fútbol No me convence mucho En lo previo Perdón, Guido En lo previo Lo que pensaban ustedes ¿Se llevó a cabo O fue totalmente distinto, Leo? Yo creo que cumplió Con el objetivo De tener al espectador en vilo Hasta el último minuto Sobre todo en los cuartos de final Semifinal y final Que ya nos empezamos A pelear los pilotos Que mejor estábamos Por eso llegamos a esa instancia Y la gente vivió la carrera Que creo La categoría quiso vender Ese mano a mano Que hasta último momento No se sabía quién ganaba Además con la adrenalina De la definición del campeonato Que no era algo menor Porque si vos perdías una llave El campeón era Rossi Sí, exactamente Cada vez que salía a correr Tenía esa Inclusive la primera Los nervios que yo tenía La primera carrera O sea, yo nunca estuve nervioso Arriba en otra carrera Me considero muy tranquilo Siempre, en todo momento Y la primera vez Que estoy tan nervioso Antes de largar la llave con Riva Porque sabía que Perdía y Matías era campeón Y aparte me quedaba fuera De un evento Que estaba bueno para correr Bueno, en la previa Se habló mucho En la previa Varios pilotos dieron su opinión Varios chacistas dieron su opinión Como Javier Cebatari Y charlamos con ellos Previo a lo que fue el espectáculo Fíjense lo que decían Y después nos meteremos de lleno Lo que fue la noche El día sábado En el Estadio Único de La Plata Me pongo a pensar Y es importante Tener una muy buena largada Fundamental Nunca largamos de parado Con el Super TC2000 Tenemos una primera Muy larga De 140 kilómetros Así que influye mucho Cómo el piloto Haga patinar el embrague Cuánto los desgaste Porque en función de eso Vas a ver si puede largar Hasta la final O tiene que cambiar de auto Yo creo que la largada Es clave Aparte es bastante difícil Porque si largas el corte A muy alto régimen El auto patina mucho Y si querés jugar Para que no patine Por ahí muchas veces se para Así que eso va a ser Un factor importante Pero ante una elección Es preferible quedarse patinando Y no que el motor se pare Porque eso te hace perder mucho tiempo Largar bien Es fundamental Y muy difícil encontrar El grip de la goma En la primera vuelta Es lo que vimos en los entrenamientos Hay que ser muy precisos Con eso Tratar de no excederse Y sin duda Es muy importante Terminar la llave La manga Sin cometer ningún error Tratar de hacer quebrar El auto lo antes posible Para acelerarlo Con volante derecho Y salir rápido De las curvas No sirve de nada Entrar con mucho volante Y rápido Porque recorres Muchos más metros Y en un circuito tan corto Cuando uno recorre Muchos metros El tiempo es mucho más alto Es un circuito De 30 segundos Donde las diferencias No son muchas Y es una sola vuelta Donde si uno larga mal Ya se complica Así que hay varios factores Que tienen que ver Y eso hace que la oportunidad De ganarle por ahí A un piloto Que está peleando el campeonato En mi caso Matías Rossi Sea un poco más grande Que en un circuito normal En el transcurso de la vuelta Tenemos sectores muy lentos Donde las RPM Son muy bajas Y ahí La dirección Sí Juega un papel fundamental Porque Se pone muy pesada Con el pie un poquito En el acelerador Y siempre envueltadito Es muy difícil Porque hay curvas Donde la mínima Es prácticamente nada 10, 12 kilómetros Y bueno Ahí es donde se complica Con la dirección Y obviamente Que si un auto Te hace un poco de diferencia En el largado Vos ya lo vas a querer recortar En un tipo de frenaje Y donde es muy fácil pasarse Así que hay que tener La mente fría Y el corazón caliente La pared central Es muy dura Seguramente Si chocás Rompes todo Así que Hay que estar muy concentrado Para no chocar eso Parece que por ser La primera vez Hubiese estudiado bien Por ahí Hacerlo como Como una presentación Pero ya el año que viene Como parte del Digamos El cronograma Creo que estaría bien Que sea por punto Me gusta No como evento De campeonato Considero que Para nosotros Los equipos Los pilotos particulares No significa el mismo costo Que una pista normal Y Realmente no giramos Como en una pista Entonces Creería que Tendría que ser algo Fuera del campeonato Sin puntos Por lo menos La primera vez Y Y bueno Pero bueno Seguro que prefiero Una pista Antes que Antes que estar acá Bueno Ojo con lo que dijo Schaber Me quedo con lo que dijo Schaber Para los pilotos particulares Se complica Porque el presupuesto Que exigen los equipos Es el mismo Y esa es la vuelta Si Un mensaje a los equipos Quizás puedan recular Un poco en el presupuesto O hacer un convenio Con la categoría Principal Si se sabe que esa carrera Sería en el estadio único Bueno Más a favor de la propuesta Que yo hice De un buen premio económico Porque a lo mejor Ahí sigue apostando Es difícil Que la ganen los pilotos particulares Para eso voy No dijiste hace un rato Que Julián la podía haber ganado No ¿Quién dijo? No, la largada Que este sistema Lo que te permite Que en una de esas Pueda ganar otro Esa es una de las virtudes Que destacaban de la carrera Que no la ganen siempre Los de adelante Sino que puedas ganar Uno de atrás No, al contrario Dije que no Que pensábamos en el principio Eso Pero que finalmente No se dio Que llegaron los ocho Los ocho No, no, no No, para nada Iba a preguntar Porque en la prueba Mucho Tanto Leonel como Agustín Decían de la largada Lo escuchábamos a Girolami Lo escuchábamos a Julián A todos los pilotos Creo que se vio Más involucrado El tecnicismo de las cabeceras Que otra cosa Terminó siendo Totalmente diferente A lo que pensaba la mayoría O sea Todos estábamos creídos Que bueno La largada Iba a ser Lo que definía la manga Seguramente Y que íbamos a ir Mucho de trompa Y fue exactamente Al revés La largada Era muy pareja Era muy parecido Para todos Y después íbamos De cola mal Y bueno El que mejor hacía las cosas Y el que menos equivocaba Era el que podía avanzar Dio la sensación De que era mejor Que patinaran mucho más Los autos Para que por lo menos Tome temperatura También la goma delantera No me parece Que nos dimos cuenta Que patinando el auto O ganabas la largada O la empatabas Y tratando de que no patine Tenías muchas posibilidades De perderla ¿No? Si te salía bien La ganabas definida Pero nadie arriesgó a eso Porque como decía Agustín Los autos Estaban tan raros Para nosotros Aplicábamos potencia El auto Prendía la trompa Y se ponía de costado Lo muy raro Un traje en delantera Vamos a ver un tape Que justamente Tiene que ver con esto Que hablamos Desde otra perspectiva Nuestra cámara A la tarde Cuando realizaban Los entrenamientos Con Diego Sorrero Fue al estadio único A la parte baja Y firmaba justamente La parte de la cabecera Aquí hay algunas imágenes De lo que hacía Por ejemplo Nacho Julián Un piloto que entrenaba A la tarde En el estadio único Con la plata Mira Esta es la largada Que Julián Le ganó A Pechito Cuando estaban todavía Experimentando A ver qué pasaba Con la largada Y fíjense que López Quiere recuperarse En la frenada Y se pasa Y se va afuera Tuvo que dejarlo ir Al auto Para no golpearse Para hacer un trompo Ya no la recuperó Nunca más Estuvo el resto Del simulacro de llave Corriéndolo Y no pudo chicarlo Terminó ganando Julián Esto podría haber pasado Sí, sí Lo que se notaba Que también ustedes En algún momento Decidían hacer Este radio Que hace López Para salir Mucho mejor Pillado Mucho mejor Traccionado De hecho Creo que vos La primera manga Agustín Se la ganaste así Venía muy parejo Hasta que vos En esa parte Que estaban La última La última curva Era la del La última curva Te ha matado Bueno Y esta cámara Era impresionante A todos Escuchemos un poquito El ruido Porque muestra Otra sensación Para quien Escuchemos Transmite bastante bien La velocidad Hasta parece Hasta parece Que fuera más rápido Que 110 Bueno Pero la curva Ahí había que Cuadrar Para salir bien pisado Igualmente Yo creo que si Logramos jugar una primera Y segunda bien cortita De llevar los motores A la revolución Que tienen Sería mucho más impresionante Porque el sonido De estos autos A 10.500 vueltas Es increíble Y la verdad Que nos desarrollábamos Todas las RPM Entonces sería Una buena medida Para la próxima vez Usar Las dos marchas Bien cortitas Para que la gente Realmente disfrute Del ruido Ayer hacíamos La comparación Del tiempo Que hicieron ustedes Con los Fiat Punto Abarth Y había un segundo De diferencia Y ellos llegaban A poner hasta tercero O sea Estaría bueno Que por lo menos Encuentren Esa alternativa Para que se enrosque Mucho más el motor también Y sería algo más Distinto también Para ustedes Tienen que por lo menos Poner un cambio Si De auto no hay Diferencia Porque el Abarth Es cortito entre ejes Es ideal para esa Carrera Es más Quizá Cambias el piloto Y empatas el tiempo ¿Entendés? Si Pero bueno Es una condición Justamente de esta pista Pero si lo que dice Agustín Sería ideal Para aparte Ahí si con una primera corta Vos podés llegar a sacar Diferencia en una largada Podés largar a menos Revoluciones Y justito con la patinada Como para sacar diferencia ¿Desprepararon mucho los autos? Si Pero Nos pasamos de largo Nos debemos ver a prepararlos Nos debemos preparar la vuelta ¿Por qué hicieron? Agustín parecía un auto de rally De cuatro intentos En uno solo Pudiste invocar La curva roja Que retomaba Hacia el pórtico de largada Y Girolami Primero entrenamiento Lo que picaba Lo que picaba Ese auto Es como que todos salimos Con una puesta a punto Diferente a la que usábamos Normalmente Y a poquito Fuimos dando la vuelta Hasta que terminamos Algo muy parecido Lo que usamos siempre Bueno Seguimos hablando el sábado Pero los invito a ver Las llaves principales Que tuvo el fin de semana En el estadio único de La Plata Y seguimos charlando Con Daniel Pernilla Y con Agustín Canapino Los principales protagonistas Que tuvo el evento Del Super TC2000 Vamos a ver las imágenes Y seguimos dialogando También sería injusto Para Matías Perder 30 puntos En un evento En una manga Un minuto Pero estuvo muy buena Y muy apretada Y aparte los dos anduvieron Muy rápido No es que Matías Anduvo mal Esa es la primera Un momento Para alguna otra Próxima edición Si se puede llegar A hacer algo Es muy difícil Porque ¿Cómo se soluciona? No, no O sea Se ensucia un poquito Está un poquito Desparejo Pero la verdad Que se la bancó muy bien Bueno, esta es la del campeonato Con Rossi Pernilla con Rossi ¿Cómo la viviste? ¿Cómo fue? No, tranquilo Tranquilo Sabiendo que tenía Un buen auto Y yo cada vez Estaba más afianzado Y le encontraba Mejor la vuelta Al circuito ¿O morías de pie? Aparte ¿O lo eliminabas a Rossi? No, ni hablar Ni hablar Pero bueno Estuvo muy bueno Son momentos muy lindos Para vivir como piloto Son Corremos para competir Y esos son los momentos Que vos buscás Ganes o pierdas Está muy bueno vivirlo Qué fino le hacían A la pared del medio Cuando estaban llegando El frenaje ese, ¿no? Sí, sí Bien cerquita Y esta es la revancha Con la que terminás De liquidar la carrera ¿Lo mirabas a él? ¿Lo mirabas a él? ¿O solamente así? No, te encontrás En un momento Cuando agarrás La recta La recta principal Digamos Volviendo Siempre te encontrabas Con el auto Y lo ves Pero después no Después hacés lo tuyo Y nada más Entrenaron de día Y las definiciones Fueron de noche Con luz artificial ¿Cambiaron un poco Las referencias? No La verdad que no Me sabía Lo que es la iluminación Del estadio Es impresionante Claro Había sombra En una parte Sí Había sol sombra Y el de noche no No, pero no cambió mucho Bueno, acá Agustín Que había quedado eliminado Por perder con Rossi Y entró como mejor perdedor Va a su llave definitoria Con Chirolami Sí, sí En realidad no No quedé eliminado O sea El elemento Estaba pactado No fuiste ganador En realidad No fui ganador Y sabíamos que teníamos Muchas chances De entrar a la semi Porque éramos Los cuatro autos que llegamos Éramos mucho más rápidos Que todo el resto Entonces estaba tranquilo Obviamente quise ganar la Matías Me ganó por muy poquito Pero bueno Eso me daba la tranquilidad Que tenía chances De entrar a la semi Acá va la segunda En una de estas dos Fue que hiciste 35-9 Que fue lo más rápido Puede ser De una de las mitades Digamos Después promediando Quedó la mejor La de él La final Con 1-0-6 Claro Pero esa fue el 35-9 Que fue lo más rápido Nadie había bajado el 36 32-9 32-9 Hacíamos 33 3-2 Ve lo que decía Ahí se vio como Agustín Entró mucho más abierto Que Chirolami Y lo aceleraste mucho antes Chirolami como que decidía Quebrar en la cuerda interna Y salía la culita Y ahí lo pisaba El acelerador Igual era como Que antes salía siempre igual Viste Cada vez que la querías hacer Un poquito más rápido Te pasabas Y después querías tomar precaución Te quedabas corto Era mucho más difícil De lo que parecía ¿Fue cansador igual el sábado Para ustedes Agustín? Digo porque estuvieron Desde las 8 de la mañana En tu casa Hasta las 1 de la noche Y me gusta la tarde temprana No, pero además Se dio 15 horas Estuvieron casi ahí Adentro de la cancha Sí, fue re largo Fue re largo Pero la verdad que Al principio fue un poquito aburrido Un poquito Pesado todo Pero sobre el final Yo Si bien no definía Ningún campeonato Cuando salía a pista Y estaba por largar Una adrenalina Que hacía rato no sentía Mira, bueno Vamos a ver el final Entre Pernín y Canapino Esto pasaba en La Plata Yo también lo vi De la gente Te puedo asegurar Te puedo asegurar Que la gente Lo vivió a pleno Se levantaba Al salón Era una cancha de fútbol Para que fuera un estadio de fútbol Era lo mismo El mismo ambiente Pero con dos autos Estar ahí me parece Que fue muchísimo más Lindo que verlo por la tele Sí, creo que sí Creo que sí Es algo que tendrá que bajir Seguramente La categoría Para transmitir el mensaje El próximo evento Que realice este tipo Pero se fue muy contenta La gente que fue al estadio Y esta pasada Entre Pernín y Canapino En la final Ganaba el Tarito Que le dejó un tarro Sin el campeonato Poco Ahí en Pernín le contaste Decías poco Le contaste Pero le contaste Resignado Que lo pasa Que Matías Las carreras que gané Salió segundo Y en esta cuarta Entonces Se hace difícil Bueno, hasta ahí Venía muy parejo Incluso con una leve Ventaja a Boutin Es que hasta la última cura A ver Y acá Vamos a ver La de Pernía Como Ahí no sé Que hiciste Acá Ahí veníamos muy parejo Y cuando van a llegar El frenaje de allá Es que a Boutin Chegamos adelante Y vos mirás Mirás como salís Aceleras Y ahora le ganaste La primera parte Ahí le ganó Pernía La recuperación Sí, a mí me costaba mucho De Pegarme Quearme pegadito Al 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 muro Viste Me costaba un montón Y el Tarito podía Tenía la técnica Para hacerlo Bien pegadito Doblar lento Así como en estas cabeceras Hacia la izquierda Que hacia la derecha Es más incómodo De una de las dos formas A mí me costaba más a la derecha A mí también Es diferente A la derecha Pero por qué A mí me costaba más a la izquierda Así A la derecha Bueno y ahora va a venir el golpecito Seguramente por la Por las jaulas Viste La forma de De comodidad visual El mío cruza así Y a la derecha Vio medio Es para la izquierda Y capaz que lo tiene al revés Claro Bueno acá ganaba Pernía Fetejaba todo Renault Y acá Tanita impresionante El festejo Estuvo bueno ¿Diste la vuelta olímpica o no? No El equipo la dio El equipo sí El equipo dio la vuelta olímpica No primero me preocupé mucho Por no abollarle el techo A Marcelo Que me mata Después me daba la altura Y sabés que Vino en el parante Viste Y me quedé ahí haciendo equilibrio Porque ya me la veía venir Leo Estabas pensando algo Te quedaste como agachado Y es un momento Que sabía que La gente iba a festejar El equipo iba a festejar Y hice una pausa Como para generar Un poquito Hablaste de Marcelo Acertadísima la decisión De Renault De quedarse con Ambrogi Entonces Porque ganaron Tres de las últimas cinco Me parece Sí sin duda Sin duda La verdad que Es muy difícil Estar en el nivel Que estamos hoy Es muy difícil Pelear en la punta Del Super TC2000 Y a mi entender Cualquier cambio grande De digamos De estructura O de gente Lleva un tiempo De adaptación Para ser competitivo ¿No? Y bueno Me parece acertada La decisión De que siga Marcelo Porque aparte Se lo ha ganado Con la confiabilidad De los autos Con su forma de trabajar Es muy serio Muy responsable Tiene un hambre De gloria terrible Y bueno Es merecido Conductor de Renault ¿Hay partido de la noche? ¿Hoy de la noche? ¿Se juega partido de la noche? ¿Cuándo? Hoy, martes ¿Sí? ¿Los miércoles? Sí, no los miércoles Mañana Mañana ¿Y hay asado? Mañana Fútbol y asado Bueno, mira Te voy a dar algo Para decirles al asado La gente de Cinsano Premia al destacado De la fecha Te la llevas Y son dos A ver cuál sacamos primero Sacamos el Rosso El Cinsano Rosso Y después también el Rosso Así que elegí Que vos era Ahí a los chicos Y te los llevas Las dos de Cinsano Al goleador del partido Ahí está Van los Cinsano Cada una de la botella Bueno, gracias Tano No, de nada Gracias a ustedes Agustín, gracias también Por la visita Gracias a ustedes Le ganaste a tu compañero de equipo Al próximo compañero de equipo El fin de semana ¿Por qué no se cerró la Girolami? No, no sé ¿En Pauyó? ¿No se cerró todavía? Yo tengo dos fechas más todavía ¿Pero ya está cerrado? ¿Algo no? ¿Se avanzó en alguna otra charla? ¿Algo no? No, no Yo soy piloto de Girolami Hasta fin de año Y es lo único que voy a hacer Guardá la tintura Guardá la tintura Tomate un trago Tomá, así pasa Tomá Llegatelo Llegatelo Bueno Pasó el Super TC 2000 Pasó con Apino Pasó el Enel Pernilla Próximo bloque TC Mógras TC Pista Mógras Nos visita Gabriel Novillo Y está esperando Esteban Guerrilla Ahí también sentado El ganador del Máster de Pilotos En Puerto Madero En la noche del Domingo ¿Querés saber dónde está tu vehículo ahora? Con StopSat y StopTrack Tenés acceso online a la posición de tu vehículo Desde cualquier lugar Sabemos cuánto te costó tenerlo No te quedes sin él Protégelo con StopCar ¿Llamas? Lo tenés Comunicate www.stopcar.com.ar Con amigos Siempre es viernes La Parruca ¿Usted qué hace? ¿Le da el beso? Si le toca la botellilla Se le preguntaba Crociera hace un tiempo Ni loco No Ni loco Bueno, yo no juego Lo mira afuera Bueno Bloque del TC Mógras Del TC Pista Mógras Estamos con el ganador Del TC Pista Mógras Y candidato al campeonato A la Copa Coronación Gabriel Novillo Gaby, ¿cómo te va? Todo bien Por suerte, buenas noches A todos Así que disfrutando este momento Contento, imagino Con un rendimiento La verdad que Superlativo durante todo el año El tema me parece que antes Estaba un poquito más cerca De tu rendimiento de Ipalma Y en las últimas carreras Como que vos pudiste sacar Algo más de diferencia Sobre Ipalma y sobre el resto Sí, la verdad que Que los chicos progresaron Mucho con el auto Se pusieron a trabajar mucho Con el tema del motor Por el cambio de reglamento Que habíamos tenido A mitad de año Así que, bueno Pegamos un saltito ahí Y acompañando con el gran chasis Que tengo Pudimos hacer la diferencia ¿Sabés que me da la sensación También que La llegada de Gastón Rossi Los hizo como a todos Tener que evolucionar Porque llegó y aparecieron Como los resultados de golpe Ahí tuviste un rival fuerte Sí, seguro La verdad que Que no tanto No la barría Yo estaba complicado Pero cuando llegamos a La Plata Y nos sacó un segundo 8 En clasificación No fue muy lindo Pero bueno Después seguimos trabajando Lo pudimos empezar a correr Y ya después poder pasarlo Yo el fin de semana El domingo dije Que para mí Se debería haber largado Con largada normal A la par En filas Y han decidido Largar con una pista Que a mi criterio Estaba bien En fila india ¿Estuvo bien que se haga En fila india? Yo creo que sí Porque si vos veías El curbón De la mitad del curbón Para afuera Estaba mojado todavía Y creo que de esta manera Por ahí evitabas un poco Que alguien se pueda llegar A tirar por afuera Y irse afuera Y pegarse fuerte Y la vía de escape También estaba muy mojada Muy patinosa Y eso quizás va a ir Y si siguen a la par Toda la primera curva Agarran la parte mojada La mitad del curbón Está mojada Bueno, ¿cómo se dio la final Gabriel? Porque te capaste de movida Y implantaste tu ritmo Un auto que la verdad Viene mostrando un rendimiento A lo largo de todas las vueltas Y que menos se cae Y veíamos siguiendo De vuelta a vuelta Y si bien se cae Porque la plata Hace que la goma se degrade No se cae como el resto Sí, la verdad que Que bueno Encontramos una puesta a punto Para la hora de correr Que hace eso justamente Que no se caiga tanto Como el resto Y bueno, de esa forma Podemos mantener el ritmo Y manejarlo como quiero yo ¿Era la carrera Que había que ganar? Si o si o por lo menos Estirar la ventaja En el campeonato? Yo creo que había que estirar La ventaja Para ir tranquilo En las últimas dos que quedaban La carrera que había que ganar Para mí fue La primera antes del playoff Como para desmoralizar un poco Y bueno Después la verdad que Seguimos con los dos resultados Que siguieron Que no pudimos ganar ¿Cuántos son los puntos Que llevas de ventaja En el campeonato? ¿30 y? 34 34 con Bueno, 70 Que pone en juego La última carrera Y con los 40 Que pone en juego La que viene Son 110 puntos 30 Bueno Si mantenés la diferencia La próxima O las tirás un poquitito Llegás a la última Como firma candidato Si La verdad que Bueno, sería la idea Vos sabés como es Hasta que no lleguemos A la bandera 4 No sabemos que pasa Hay que correr todavía Pero el potencial Asusta O sea, asusta A los rivales Porque es muy fuerte La verdad que Que el auto Se está aportando de 10 Tanto en clasificación Como en carrera Pudimos hacer las últimas 3 poli Ganó las últimas 3 carreras Pero bueno Hasta que no lleguemos A la bandera 4 De las últimas 2 No sabemos Vos sabés que puede ser El piloto que venza Al puntaje medio De la última carrera Que se pueda llegar A consagrar antes Lo comentabas el domingo Tal cual Y uno de los pilotos Que puede salir campeón Con Torino Después de En una categoría De la CTC Ah, totalmente Claro Porque un Torino No sale campeón Hace bastante Segundo no tendido En realidad El 71 de Ipalma Claro, claro Segundo no tendido Son 43 años Así que bueno Puede ser también un dato Con este auto Pasar el TSE Mógras El año que viene Es la idea Es la idea Yo no creo que la CTC Te deje de seguir En la pista Mógras No, no creo Pero bueno Hay que juntar El presupuesto Y apuntar al Mógras La verdad que es esa Así que esperemos Poder lograrla ¿Viste la serie Del Mógras El fin de semana El domingo La pude ver Sí, las estuve viendo Las estuve viendo Más que nada Para ver como evolucionaba La pista Me levanté tempranito Y huy eso La Metropolitana El 4000 Todo para llegar A la hora de mi carrera Con la decisión tomada Hubo una maniobra Que te voy a preguntar Acerca de la maniobra Si querés opinar Porque sos uno de los pilotos Que tiene el TC Pista Mógras Y que va a pasar Al TC Mógras Entre Urcera y Atkinson Vos conociendo la plata Como lo conocen Todos los pilotos ¿Qué opinás De la maniobra Que vamos a ver ahora En minutos? Yo la vi Vi la cámara a bordo también Y creo que Si bien se tira Como muy detrás Urcera También hay un poco De que se cierra Atkinson Si bien Tal vez El radio de esa curva Te lleva a entrar Un poco pasado Y volver Pero bueno El auto está Ya bastante puesto Vamos a ver De la maniobra Que habla el novillo Por esto fue sancionado Urcera Y ahora vamos a tratar Un tema Por Urcera Mientras vemos la maniobra Fue sancionado Con 10 segundos Un recargo Por este toque A Atkinson Para mí bien sancionado Urcera se tira Agarra un charco Y ahí como el auto Vieron quedó un poquito desacomodado En la mitad de la curva Es como que cambia la maniobra Son dos partes la maniobra Si no estaba Atkinson Para mí Urcera partía Si iba para afuera Bueno ahora vamos a ver en detalle Cuando se frene la imagen En el momento que está pisando El charco Urcera ¿Ves? Ahí sale la estela de agua Que está Fíjense la cola de la Chevy En la cola de la Chevy Y ahí se va Derrapando Con las ruedas Incluso hacia afuera Contra el auto de Atkinson Y lo corre Lo usa de apoyo De alguna forma Y acá está la cámara Alkinson frena Es cierto Se cierra ahí un poquito Como dijo Bonovillo Pero claro Urcera ya venía Habiendo tocado el charco Y con el auto un poco Desacomodado No lo podía controlar ¿Sabes qué creo yo? Que quizás Urcera Lo que podría haber hecho Era cuando vio que lo tocó Porque agarró el charco Levantar y dejarlo entrar No seguir superándolo Porque esa es la ventaja Que se salió Pasa que como estaba la pista Y demás una maniobra así A mí me sorprendió la sanción Yo no lo hice sancionado Para mí es una maniobra Que se puede llegar a dar Una maniobra de superación En estas condiciones de pista Pero no hay riesgo De que Atkinson pierda el auto tampoco No, sí Casi lo perdió Perdió el puesto Fue arriba del patio Con el auto de costado Se fue encima del charco Pero tampoco lo dejó sin pista O sea No es que lo tiró hacia afuera Y hacia arriba del piano Pero lo tocó Lo corrió y lo superó Y eso es lo que se hizo Pero a su vez También Ursera agarra el charco ese interno Porque Atkinson lo lleva para adentro O sea La maniobra compartida Además es un charco O sea No es una condición normal O sea El auto se te puede mover por transitar Por eso digo Con la condición de pista Lo que decía Diego de Ursera Quizás lo deja acomodarse un poquitito Creo que en ese momento No lo pensó Ursera Por la condición climática de pista Pero para mí el toque estuvo Por eso se alivio a todo Si él en esa contrarrecta Yendo hacia la última curva Lo deja entrar a Atkinson Y después lo vuelve a atacar Listo Bueno Pero lo cierto es que por esta maniobra Fue sancionado Ursera Con 10 segundos Cuando recibe este comunicado De la sanción Ursera Se acerca al comisariato deportivo Que le comunica esto Y hay un exabrupto Por parte de Ursera Así lo describió el informe Que nos dieron impreso Los comisarios deportivos Decía Excluido el auto número 71 Del evento Excluido el total del evento El auto número 51 Por exabrupto A los comisarios deportivos Luego en la final Nos llevamos una sorpresa Yo estaba relatando Estábamos en la previa Y veo el auto de Ursera Que sale de boxes Sí Largó la final finalmente Ursera Así es ¿Hay alguna explicación? Le redujeron la pena De ser exclusión del evento Pasó a ser Exclusión parcial O sea Perdía los puntos de la serie Pero largaba Sí Es como que te saquen una roja Y te digan No está bien Me pediste disculpa Entrar a jugar de vuelta O te saco la amarilla Después de la roja A mí está mal Por parte del comisario deportivo Horrible No se puede armar Mucha trase en ese aspecto Hay dos razones Una es que Había una falta que sancionar Y se estaba sancionando Y ya había sido sancionada Y no se puede levantar Por una disculpa En todo caso La disculpa lo que permite Es que no cometas el error nunca más Que quizás en penalidades Lo tengan en cuenta Y no te apliquen una sanción mayor Porque cuando vos sos excluida El evento Vas automáticamente a penalidades Aunque los comisarios no lo pidan Y la otra cosa que está mal Es que el comisario deportivo Y esto es algo personal Que creo que es así Pero pueden no estar de acuerdo En las categorías promocionales Donde hay jóvenes Que están aprendiendo Además de legislar Están educando Están marcando Cómo se deben hacer las cosas Y cuando un comisario deportivo Ante una falta de respeto A la autoridad Que es algo extra deportivo Es algo personal Que hace la formación De un deportista Le perdona una falta de respeto Que encima fue de un tono muy elevado Por lo que hemos podido averiguar Está cometiendo una doble falla Y además sabes que A los comisarios deportivos Están sentando un precedente Exacto A partir de ahora Al próximo que sea excluido Categoría que sea Quizás va y dice No, pero hubo un precedente Que es el Dulcera Y tienen apoyo en eso Entonces A partir de ahora De alguna protesta Van a tener que bancárselar Porque si sentaron un precedente ¿Por qué no tener derecho A otro piloto A tener el mismo derecho Cursera? A esta hora Que estamos grabando el programa Y la gente lo está viendo Nosotros grabamos bastante antes Quizás ya esté suspendido Cursera No sería extraño Que esta noche En la CAF de la CTC Se le ponga la suspensión provisoria Porque más allá De que lo permitieron largar La falta la cometió Y podría ser una provisoria Y podría ser una provisoria larga No sé de cuántas fechas O si es solamente provisoria Hasta que ellos decidan Acuérdense Campanera Por el incidente con Jarafe El año pasado Tuvo provisoria Y no se la levantaron nunca Quedó hasta fin de año Bueno, lo cierto es que Hubo una final del TC Mouras Ganó Baruca Una gran carrera de Baruca Que corrió Con un estilo Defensivo Pero le sirvió Para aguantar a Ruggero Que tampoco me parece Arriesgó demasiado Pensando en el campeonato Historia consecutiva para Baruca Igual que no vi yo Gana por segunda vez En lo que va a la Copa de Coronación Bueno, vamos a ver La final del TC Mouras Esto pasaba en La Plata El domingo A partir de la Una de la tarde Largaban Ruggero y Baruca A la par Ruggero que lo fue a buscar Durante toda la serie A Juan Pablo Baruca Y en la largada Como que va a ir por afuera Casi con un poquitito De trompa a favor Pero claro Con la cuerda Se queda Y Ruggero se debe meter atrás Después atrás Camboya Sí Porque atrás vinieron avanzando Todo Lo que pasa es que Se había dado la particularidad De Bueno, la situación durcera Que ya explicamos El retraso de Atkinson En su serie Que lo llevó a largar En la última fila Junto con Marco Muchut Que Muchut Del equipo de Warner Había hecho la poli Tenía un auto para avanzar Entonces bueno Se vieron dos espectáculos distintos Uno en el fondo Y otro adelante Tenía un gran auto Matías Funes Que la ligó de todos lados Acá que la liga Satkinson Que queda fuera Creo no solo de la carrera Sino también del campeonato ¿Vos cómo lo ves no viste Al campeonato del Mouras? Y estaba muy peleado La verdad que Estaba muy cerca ¿Quiénes son los candidatos? O el candidato Júgate por uno Y yo por Ruggero Porque también tengo una amistad Y bueno Me gustaría que salga al campeonato Y aparte lo está liderando Así que bueno Tiene sus grandes chances Ahí hay otra maniobra complicada De Urcera Con Ronconi Sí, lo toca en la última Lo toca, lo corre Y deja el auto puesto Y sigue superándolo Y termina de superarlo Es otra falta Parecida a la que cometió Con Atkinson Que no fue ensalcionada El campeonato Lo ha liderado La Copa Coronación Ruggero con 103 unidades Segundo Baruca Suma 98 A 5 unidades Apretadísimos Y tercero Esta Urcera A 22 puntos y medio Sí, no terminaron bien Las cosas en esta final Entre Carinelli Y entre Eduardo Martínez Hubo un toque De Carinelli A Eduardo Martínez En la goma delantera De Carinelli Le toca en la parte trasera Izquierda Al auto de Eduardo Martínez Y Martínez queda afuera No solamente de la carrera Sino a criterio del campeonato No termina acá Cuestión que cuando termina la final Carinelli va a denunciarlo A Eduardo Martínez Porque Martínez lo rozó a él Cuando Carinelli Lo toca a Funes Exacto Y lo deja también Sin pista en esa maniobra Según Carinelli El tema es que Carinelli Y Martínez Comparten mismo motorista Y comparten mismo chasis Por ende el enojo De Eduardo Martínez Después se descargó en Twitter No está bien la relación Tanto entre Eduardo Martínez Como entre Eduardo Martínez Bendigo Y Augusto Carinelli Llegaba al final Y Rugger lo presionaba Sobre la última vuelta Tenía la posibilidad Pero Baruca Se cuidaba bien Como durante todo el domingo Con un gran auto Que otorgó el gol del rey Y que me decían Si llovía Le ganábamos por mucho Teníamos un auto en seco Para esto Para cuidarnos del ataque de Rugger Bueno y Hugo Con respecto a ataques De los usuarios de Chevrolet Que dicen que el reglamento Está desparejo A favor del Ford Que a los Chevrolet Se hace muy complicado Bueno Las dos de la Copa La ganó un Chevrolet La ganó Baruca Lidera la Copa Un Ford En el caso de Ruggero Pero van a definir Mano a mano la definición Acaba Baruca Se va a llevar la final Y obviamente Como decía Crocero Y será mano a mano Entre el Ford Y entre el Chevrolet Tendrás que ver Algunos pilotos de esto Novillo Porque el año que viene Vas a competir contra ellos Vas a correr contra ellos Y si yo también creo Que muchos de estos Van a poder pasar Al TC Pista Pero bueno La mayoría van a quedar Y vamos a tratar de ganar El año que viene No hay Torinos en el Mouras En el TC Mouras No hay Torinos Si en el TC Pista Mouras Pero no hay en el TC Mouras Va a ser el tuyo El que pegue el salto Ojalá que sí Ojalá que podamos hacerlo Y que sea con Torino Bueno Gracias por la visita Novillo Bueno Gracias a ustedes Que sigan los éxitos La verdad Gracias a ustedes Por la invitación Y bueno Déjenme agradecerle A todo mi equipo Por el trabajo Que viene haciendo Durante todo el año A todos mis sponsors Que bueno Nos permiten estar Fecha a fecha Y ojalá nos permitan Estar el año que viene A toda mi familia Y a toda la banda Atalú que me sigue Bueno Se va Gabriel Lovillo Ganador del TC Pista Mouras Puntero del campeonato De la misma categoría De la Copa Coronación Llega Esteban Guerrieri El maestro de pilotos 2013 ¿Qué carrera? Medio maestro Medio maestro Medio maestro Medio maestro Pero ya está enseñando Guerrieri Ganó una gran carrera En lo que viene En el próximo vlog Que no te vayas Quédate que hay mucho más En esta noche de martes Edman Distribuidor nacional De discos y campanas De frenos Fremax El fabricante Número uno En Latinoamérica Y la línea más completa Del mercado argentino Adquiera Fremax En Edman Israel 34 Bahía Blanca Sucursales en Mendoza Rosario Rafaela Y Paraná En internet Edman.com.ar ¿Querés saber Dónde está tu vehículo ahora? Con StopSat Y StopTrack Tenés acceso online A la posición de tu vehículo Desde cualquier lugar Sabemos cuánto te costó tenerlo No te quedes sin él Protégelo con StopCar ¿Llamás? Lo tenés Comunicate www.stopcar.com.ar Con amigos Siempre es viernes La Parruca Bueno, nos visita el maestro de pilotos Hasta el momento No me quiero adelantar Pero Guerrini Felicitaciones ¿Qué carrera ganaste el domingo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal chicos? Buenas noches Muy bien, gracias Contento Estuvo muy divertido el maestro Aparte Yo en la apertura Hicimos la transmisión por radio También por cadena 1 De mil los 40 A partir de las 7 de la tarde Le dimos hasta las 10 derecho Y decía El piloto como que vuelve A la primera mora A la primera sensación A el karting A ir a ras de piso A ir de costado A manejar la gulita A todo Todo, todo Totalmente Me fui a Puerto Madero Imagínate Uno va a Puerto Madero Siempre a cenar Esta vez me fui a subir un karting Y a correr una carrera Con muchas ganas Muy relajado A dar, o sea, el máximo Y a esperar que también la gente lo disfrute Entonces es como una linda combinación Una de las cosas que a mí se me ocurrió Es que también Es una carrera Que como no es por ningún campeonato Es casi por el honor Porque en el karting Es donde mostrás cuánto sos ¿O no? ¿Puedo decir? Me parece Sí, uno se va a divertir Sí, pero no les gusta divertir No, no, pero bien Ahí están los patanos Sin debutar Claro Al le preguntarse a todos Antes de subirte al karting No, es muy lindo Vamos a pasar bien Pero claro Cerrás la visera, viste Y bueno Los que han visto la carrera Que iban a la chapa Yo, gracias a Dios Al estar adelante Se fue de muchos quilombos Pero hubo mucha chapa Y todos queremos ganar ¿No es? Sí Puede ser más o menos por el honor En todas las carreras Todos queremos ganar Pero esta como no vale por nada Arriesgas un poco más Solo por el honor A eso me refiero No es por otra cosa A lo mejor por un Toyota Pero no sé si es la motivación El auto en sí Sino ganarle a tus pares De distintas categorías Más chicos, más jóvenes Más grandes Bueno, pero fíjate Lo que dice Diego Pasó el sábado en el Super 300.000 Si bien era por puntos Yo creo que a medida que fueron pasando las llaves Como que tenían mucho más ganas de ganar Y se daban cuenta de que el espectáculo No era, como dijo Agustín Lo que pensaban en lo previo Era un poquito más de lo que pensaban en lo previo Sí Es un poco más difícil eso En estas situaciones que O el estadio El Super 300.000 O la carrera de karting Que arrancás como de cero En un estadio En una pista nueva Llegás a Puerto Madero Generalmente pasás con el auto Ahí te hicieron una pista de karting Entonces en 10 minutos de tanda libre Y una clasificación Y una serie Tenés que descubrir muchas cosas Entonces ahí está la La mania del piloto En tratar de entender eso Y tratar de ganar Fíjate como se lo toman Que dijo Girolami Que te vio andando en bicicleta vos Antes de que se termine el circuito El viernes a la mañana El Santito ya lo conocías Traté de buscar Cerca del monumento de Fangio A ver como podía diseñarse la pista Pero no En verdad me fui andando en bicicleta No Tan loco no estoy ¿Qué linda la pista? ¿Te resultó lindo el atractivo Y el dibujo? Teníamos casi 40 segundos A la vuelta O sea es una pista que Creo que rondaría unos 800 900 metros Técnica Con un par de curvones Varios retomes Dos de 90 grados Que era bastante corta Con la horquilla La horquilla alfaena Era complicada también Sí, lindo lugar de sobrepaso Claro Y como dijiste Estos saltos Que te daban O sea te pegaban bastante Para los que subieron un karting Entienden que las costillas Sufren mucho Y que te daban duro Así que había que estar Atento A manejar bien Porque ibas entre farto de pasto Y físicamente También te exigía mucho Así que Fueron 25 vueltas de final Fueron bastante Yo esperaba menos Fue creo el máster más largo De los 9 Vos corriste poco Pero de los 9 másters Que hubo Fue el más largo para mí Sí, largo, largo Estuvo bueno ¿Castigó el físico? Sí, sí, como te digo O sea creo que Mucho Al tener una vuelta De 40 segundos Por 25 vueltas Más allá que hubo Varios pescar Las últimas 10 vueltas Los antebrazos Los sentía Las manos En los saltos Viste Había que estar Ahí metido Porque cualquier errorcito Te da control Bueno, vamos a ver las imágenes Del domingo En el máster de pilotos En Puerto Madero Una organización La verdad bárbara De toda la gente De media de producciones De los amigos De los colegas Que están trabajando Fox Sports Y aquí se va la final Con un sistema de largada La verdad que interesante Guerrieri Viejos como el Le Mans Tenía que ir corriendo Tu karting tenía ventaja Estaba mejor ubicado O estaban todos Ubicados de la misma manera Porque el tuyo Salía más recto No, yo le dije No, yo le dije No, yo le dije No, largue segundo Se lo buce Pero le dije al mecánico Estaba montado los detalles Le dije al mecánico Había los lugares Estaban pintados Estaban pintados Y bueno, ahí aplicábamos Acelerador Y salíamos saltando Títico Pechando ¿Lo podías correr al VU? Sí Estábamos muy parejos Muy bien los dos Muy rápidos Y dijimos Estábamos en una carrera rápida Para tratar de avanzar Y después de finir al final Lamentablemente Después el VU Tuvo un problema Y se terminó quedando Cuando él se pega Vos estabas muy cerca de él ¿Tuviste que esquivarlo De una manera Como inesperada O tenías pista más o menos Lo vi que entró cruzado Fue la de 90, ¿no? Sí, la de 90 Después del retome Lo vi que entró cruzado Entonces ahí Automáticamente suelto Y freno Pero él Al rebotar en el fardo de pasto No sabés para dónde Va a salir el cargo Entonces ahí fue Como que traté De estar atento Y cuando vi que se quedó Sur la izquierda Apunté para la derecha ¿Bien sacado El auto de seguridad? Creo que uno no ¿Vos querés armar polémica? No Pero creo que uno no Uno no estuvo armado Uno no estuvo bien Bien sacado Lo que pasa es que En el karting Podés quitar un auto De la pista En 5 segundos Una trompa que había La quitás en 2 segundos Entonces el primer Auto de seguridad Que fue por el choque del VU Capaz que sí Porque había que rearmar Los fardos El segundo Fue por una trompa Que había dejado caído Que yo nunca la vi La trompa Entonces Que ya la habían sacado Había pasado 2 segundos Pero es un show también No, está bien Pero él viene ganando Pero es un show ¿Le pone el auto de seguridad? Eso fue lo que me dijo Furlampo Yo durante la carrera No sé si vieron Le hice un gestito Lo que estaban haciendo Y después De la carrera Le pregunto Y le digo ¿Por qué sacaron ese auto? Y me dice Esteban Venías cortado El NASCAR show game El NASCAR hace lo mismo Sí, está bien Pero bueno Se suya la pista De Estados Unidos Sabes que hay Dos vaso en la pista Y sacaron el pay car Sí, sí No, pero Si la perdían La van a mandar Sí, por supuesto Sirven lo personal Esta victoria Esteban Teniendo en cuenta Que es el primer año En que apostás Al automovilismo argentino Mira, me invitaron acá Fíjate si no sirve Bueno, estuviste En todos los programas también Pero en cuanto obviamente A lo que genera El hecho de mostrarte vos Pero mostrar también A la gente que está con uno Sí, sí, no Igual me retracto Siempre me invitan Así que les agradezco Pero sirve Sí, creo que está bueno Es una carrera En definitiva No más allá Que no estás arriba De un TC Un TC 2000 O un Top Race Pero es una carrera linda Hay mucho público Hay una muy buena Ahí está la sesión Ahí todo lo estoy haciendo ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces, furlán? No le preguntaba Qué comenzó esa noche Le preguntaba ¿Qué hiciste? Claro No, pero me sirve Me sirve mucho Y también Al ganar A la autoestima Sirve siempre Y esto me viene muy bien Y bueno Caminado para la última etapa Del año Bueno, corrieron varios Pilotos interesantes Entre ellos este Que ven ahí parado Freddy Hunt Sí El hijo del glorioso James Hunt Campeón de Fórmula 1 Está la película Raja A punto de estrenarse ¿Fueron a la van premier Ustedes sí? Sí, espectacular El viernes pasado Está buena la película Ayer no la vi Me guardé para el 31 Ah, no salí La verdad que era muy temprano El viernes no tenía la vida Vos no la viste, Esteban, ¿no? No, no Voy con Ayrton Vamos a tener Muy linda película Esencia pura de automovilismo Sí, me dijeron que el hijo de James Es muy parecido al actor Y además se luquea parecido El pelo largo Y sí Bueno, acá va a venir la victoria De Esteban Guerrero Y que festeja Se va a subir al podio Y no va a poder abrir el champán ¿Qué pasó con la botella? No, increíble Increíble Eso me pasa Desde que corrían Fórmula Renault año 2000 Siempre soy el último del podio En abrir el champán Y esta vez Se me había cortado la oreja Para abrir, digamos Para abrir la canasta Y le dije a Acá Al compañero por radio No puedo creer Que otra vez Empezamos con lo mismo Así que bueno ¿Qué pasa? Esteban, te aprovechamos Y te preguntamos Por el presente que estás teniendo Porque está terminando Ya el primer año de guerrilla En el automovilismo argentino Corriste en Top Race Corriste en Turismo Carretera Creo que con resultados Buenos Quizás no los mejores Pero sí buenos En tu primera experiencia Dentro de nuestro automovilismo ¿Qué balanza haces? Sí Los resultados en sí Se dan o no se dan Depende de las circunstancias Obviamente Siempre obviamente Lo que define también Son los resultados Eso hay que ser realista Pero Yo personalmente Siento que hice Una muy buena progresión Durante este año Y la vengo haciendo Conociendo Bueno Todas las pistas Entendiendo un auto Con techo Y ya cada vez Que salgo a pista Lo voy tomando Como algo mucho más familiar Me subo un TC En Comodoro Como fuera de última carrera Y en 4 o 5 vueltas Ya estoy a tono Y sabes los vicios del auto Te acostumbrás Exacto Ya podemos trabajar Con los ingenieros De una manera mucho más directa ¿No? Generalmente Cuando arranqué el año Los viernes Eran más para mí Que para otra cosa Exacto Entonces ahora Como que estoy ya encaminado En una vía Mucho más directa Es tan difícil Como dicen el TC Es eso que dicen De Tenés que tener un auto 10 puntos No sé lo que dicen Claro Pero sé que es difícil O sea Yo te puedo asegurar Que soy muy detallista En todo Para tratar de sacar El máximo provecho De todo Y no es fácil Es difícil Porque es impredecible Como también se comenta mucho Porque no es todo lo lógico Que uno quisiera que sea O que pretendía Que sea el auto De carrera en sí Un TC Hay muchos factores Que influyen Al fin de semana Sí Puede ser que Hay que estar Se tienen que alinear Muchas cosas Para que En definitiva Alargues una final Entre los cinco Y puedas pelear Por la victoria ¿No? Y que se te dé El resultado Que uno espera Pero no es fácil Fíjate que Hay pilotos Que ganan una carrera Después están afuera De los 20 En dos décimas De segundo En Comoro Rivadavia Había 16 autos Así es O sea No lo podía creer Yo cuando veía la planilla O sea Es competitivo Pero bueno A mí me gusta Hablando de lo que se viene ¿Estás muy cerca de Toyota? Como se dice Como se especula Porque Ramonda dijo La carrera de Roca Que eras la opción O una gran opción Sí No te voy a desmentir Que Que nos hemos sentado Ya un par de veces Y estamos Tratando de Arreglar Para Para comenzar A trabajar juntos En el 2014 No quiere decir Que ya está cerrado Pero quiere decir Que sí Que estamos avanzando Y bueno Ojalá dentro de poco ¿Están cerca digamos? Sí Sí Estaríamos cerca Pero bueno Hasta que no se baja La bandera cuadra La carrera nos termina De hecho hoy martes Hay una reunión De Ramonda con Werner Que Werner No sigue Que Werner Ya se reunió con Herrero Quiero aclarar Que es indiferente O sea Lo mío Con lo de Mariano Sí Vamos por el siguiente camino Es más Se habla hasta que Podrían tener Cinco autos oficiales Esto yo tal vez Eso fue una alternativa Bueno La última De Turismo Carretera ¿A quién ves Como posible campeón? ¿Quién es el máximo Candidato que tiene En la Copa de Oro? Máximo candidato La verdad Lo voy a ir a mi compañero A pecho Porque hemos tenido Así es Ahí creo que podemos andar Muy bien Nosotros creo que nos cae mejor Pero creo que está Pinchito López Y su María Ventín ¿Y sabés para qué Lo voy a aprovechar Guerrieri? Hace un ratito hablábamos Kaviat El rival de Facundo Regalia en el campeonato El ruso Lo han contratado De Toro Rosso Como piloto oficial Y fechado Tiene que ver y mucho ¿Sabés cómo me enteré? Sí Quería decir Un mensaje de Facundo Regalia Ayer Me dice Me dijo Que bata la Fórmula 1 Con Toro Rosso 2014 ¿Qué te parece? Yo no podía creer O sea Es que claro Es el primer piloto En la historia Que salta de la GP3 Directamente a Fórmula ¿Sabés que tiene mucho que ver? Que Rusia va a estar en el calendario El año próximo Y tiene mucho que ver Esto de Red Bull también Red Bull quiere implementar La marca Su marca En muchos países Y Kaviat El ruso Bueno va a ser importante en Rusia Con el autor Romo de Rusia y demás Va muy rápido Si va rápido Pero te digo Regalia está en las mismas condiciones A eso voy Yo lo vi girar en karting Cuando yo estaba en Europa A Kaviat Va muy bien en karting Se subió en Fórmula Hizo todo Todo lo que tenía que hacer Muy bien Y en Fórmula 1 Sobre todo en Red Bull Que el que maneja Las decisiones Es Helmut Mark Claro Es una persona que Te mete mucha presión Y creo que hay que soportarla Porque en definitiva En Fórmula 1 Eventualmente Esa presión La vas a tener que vivir Es la constante Es la constante Creo que Va a tener una gran oportunidad Es muy joven Va a tener muchas cosas Que aprender Pero si le dan esta oportunidad Por algo Por algo es O sea creo que han visto En el chico Una cierta madurez Más allá que tenga 17 o 18 años Una cierta madurez Que eso Lo va a poder después Implementar en Fórmula 1 Que barro Como se van achicando Las edades Como de a poco Cada vez con menos edad Llegan a la Fórmula 1 El gran candidato Era Antonio Félix Da Costa El portugués Que era el candidato Ese auto Y no tuvo una gran temporada Tuve una temporada regular Sin destellos Y eso lo bajó Creo que tiene que ver Con la presión Que vos decías Exactamente Creo que en ese momento Donde hay que mostrar Los pingos en la cancha Como se diría Ahí donde En este caso Germán Marco Esta persona Que sé que decide Los pilotos Vio algo Menos en la costa Y más en Kvat O sea No creo que sea solo Porque va a Rusia A la Fórmula 1 Y que lo suban A este chico Porque si no lo ven preparado Sobre todo mentalmente Creo que no le darían La oportunidad Guerrero y gracias por venir Nos veremos No este fin de semana Sino el otro Este se descansa Se descansa y se bota Y se bota Gracias por la visita Teo Gracias a ustedes Bueno pasó Esteban Guerrini Nos vamos al cierre Quedate que hay Un poquitito más así Pero hay algo más Dale No te vayas Etman Distributor nacional De productos Acebelco Calidad original Para el mantenimiento De tu auto Etman Israel 34 Bahía Blanca Sucursales en Mendoza Rosario Rafaela y Paraná En internet Etman.com.ar A auspiciaron Este programa Grupo Odin Constructora De naves industriales Y grandes superficies Stopcar Empresa líder En seguridad integral Concorplast Todo en plástico Para tu baño Y tu cocina www.concorplast.com.ar Presenta Arba Ley penal tributaria Pagar es la única opción Montanari Bueno, llega el momento del cierre Próximo fin de semana Nada, hay que ir a votar Es secreto No hay que apuntar a quien vota Pero el martes que viene Hay un programa especial De turismo carretera Y porque se viene La Pampa Y la definición del campeonato Y un living imperdible Con el tal Salerno Que tiene su historia deportiva Basada en el turismo carretera Fue símbolo de Dodge Después que terminaron Las épocas de Castellano Moura Salerno era Dodge Así que hay mucho para ver Dice que tiene unos cuantos pelos menos Después de que casi Julián Le gana a Rossi De la desesperación Bueno, hablando de eso Creo que no nos vamos a poner De acuerdo nunca En el trámite final En la conclusión final En Super T6000 Pero nos gustó los tres No, a mí no me gustó ¿No te gustó? Yo le puse siete puntos Ah, directamente A mí fue un show No me gustó Directamente No lo repetís Sí, fue en el campeonato Como un evento Ah, bueno, está bien Pero por eso Para un evento te gustó Pero no fue una carrera de auto Eso es lo que digo Bueno, pero esa cosa Para corregir, está bien Apenas eso Treinta puntos contra nada Así son cuando van a tener Que pagar una punta Pero pará Los pilotos Los pilotos de los equipos Lo pidieron a principios de año No, no lo pidieron Lo aceptaron No lo pidieron Es muy distinto No, no sé si es distinto No, Peón dijo lo aceptaron Y habrán pedido lo contrario No sé Bueno, llegamos al final ¿No vamos a comer? Vamos Dale Que tengan buena noche Ya llega estos River Martes que viene Diez y media Por este mismo canal Los esperamos Chau, chau Chau